Vale, 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 eso, que ha cruzado, acá, eso, dale, acá, acá, muy bien, muy bien, eso, bajo, dale, antes, que gane, más en el alto, no, ahí, eso, bajo, ahí, eso, si está ahí, tu dejo, loco, pecho, bajo, dale, ahí, eso, por ahí, eso, abajo, arriba, eso, abajo, arriba, eso, abajo, arriba, eso, arriba, eso, aquí, el peso, dale, eso, adelante, eso, adelante, eso. adelante adelante ahí ven el peso del cuerpo adelante eso ven el peso del cuerpo ven el peso del cuerpo ven el peso del cuerpo ven la vuelta una vez más cada uno adelante eso es lo que hicieron que tu de pasas ¿Entendés? Sacar la bola, sacar la bola Eso, eso es lo que quiero que no pasara hoy Dale, pa, dale Antes Eso, otra vez Dale Antes Otra vez Antes Antes que la caja Dale Vení La tercera Dale 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 Me ha quedado Eso Pa'ca Eso Pa'ca Antes Sui, sui Descacho Excelente Muy bien